Hoy haremos este bordado tipo felpa o gamusa. Así queda y adelante estas flores y dejé esta y esta para muestra y la hojita. Bueno, este es el derecho de la servilleta, pero se borda por el lado revés. El dibujo lo voy a pasar por el otro lado, lo voy a remarcar. Este es el lado revés de la servilleta y voy a remarcar. Aquí tiene el tallito, la hoja delgadito, pero lo haré yo doble para rellenarlo así como aquí. Para rellenarlo los hago más anchos, para rellenarlos y que queden así. Y los pétalos, aquí este que está más junto, estos dos los voy a separar. Voy a hacerle la rayita un poquito más por dentro y me lo llevo así. Este es un pétalo y el otro pues ya lo dejo aquí para que le quede este campito aquí. Y por aquí es donde vamos a hacer el recorte para que queden los pétalos separados. Que queden bien remarcados así como aquí. Que queden así, separados. Y las hojitas también. Aquí está. Vamos a empezar. Aquí ya remarqué la flor. Y aquí la enervadura de la hoja. Aquí la tiene. Aquí la voy a hacer también doble. Para que quede más anchito aquí. Y poder meter la tijera y recortar. Porque vamos a hacer todo separado así para que tenga... Para poder meter la tijera por aquí. Y así nomás le voy haciendo. Por esta rayita por aquí no vamos a bordar. Vamos a bordar todo alrededor de la hoja. Y así yo aquí le pongo. Así. La enervadura y así queda. Y el centrito de la flor. Hago la ruedita. Y le dejo de una vez el campito aquí. Para no bordar por dentro de esta rayita. Por ahí no voy a bordar. Le hago todo el centrito así. Lo que voy a rellenar es todo esto. Y esto que queda aquí. Esta rayita aquí no la voy a rellenar. Por ahí voy a meter la tijera para cortar. Ahí les mostraré a cómo vaya bordando la flor. Empezamos a rellenar la flor. Y antes de este video les dejaré cómo enhebrar la aguja. Para no meterla en este video. Les dejaré otro video nomás para enhebrar la agujita. Así empezaremos a bordar. Nos iremos por todo el contorno. Hasta rellenar el pétalo. Levantando un poquito la aguja. Y enterrándola de nuevo. Me voy por todo el contorno. Ya que llegamos aquí a la orilla del centrito. Aquí va la rayita donde no bordaremos. Nos iremos por la primera rayita. Para ir respetando este arito que tengo. Ese no lo voy a rellenar. Ese es para recortar. Por eso hago esas divisiones. Me voy por toda esta rayita. Del pétalo. Para llegar aquí a donde empecé. Y así me voy vuelta y vuelta. Así va quedando el pétalo ya relleno. Este video más bien es para explicarles. Cómo queda la separación de pétalos. De pétalos o enervaduras. Miren ya que esté relleno el pétalo. Nos vamos a recortar toda la felpa. Que va quedando a este lado. Todos estos rulitos se van recortando. Miren este ya está recortado. Y me falta este. Y así para que quede como estos que están a este lado. Y las hojitas con la enervadura aquí. Aquí ya es lo último. Así le hacemos y ya le cortamos ya. El hilito. Y así ya queda. Le quito la aguja. Y ahora sí a recortar. Así le vamos recortando todo el contorno. De la flor. Tratar de que se vayan todos los rulitos. Que se vayan cortando todos los rulitos que no queden. Para que les quede parejo. Así. Antes de este video. Les dejaré. Un video de cómo enhebrar la aguja. Ese video ya quedará aquí en mi canal. Para que lo miren. Es que siempre que hago un video de bordado. Tengo que dejar un pedacito de cómo enhebrar la aguja. Y mejor voy a dejar un video ya. Para que lo miren ahí. Cómo enhebrar la aguja. Y así nos llevamos todo parejito. Tratar de que se vayan todos los rulitos. Para que vaya quedando la felpita. Así le vamos recortando todo. Para hacer este bordado así. Tipo felpa. Necesita. Unas tijeras que tengan. La punta fina. Que sean delgaditas de aquí. Yo esta es la única que tengo. Para meterle la tijera así. Donde queden rulitos. Cortárselos. Y irlos recortando. Y así tienen que darle hasta que quede el pétalo bien parejito. Sin clavar mucho la tijera. Para que no. No queden hoyos en el bordado. Y les quede parejito. Y aquí tratar de redondearle los lados. Así. Ahí levantando. Y así queda. Así queda el pétalo. Y aquí está el otro. Este video más bien es para enseñarles esto. La separación. Como aquí. Ya terminé el bordado. Era esta flor. El centro. Y la hoja. Ahora les voy a decir como se empiezan a marcar. Aquí las orillitas. De pétalo a pétalo. Se le mete la tijera y se le da. Por toda la rayita. Donde quedó libre. Para un lado y por el otro. Sesgando la tijera un poco para un lado. Así. Y ahí se la va arrancando. Miren. Y ahí se va formando ya la orillita. Y así le vamos dando por todos los pétalos para formarlos. Así y ahorita ya nomás se sacude y ya queda lista. Y aquí donde le ve algunos rulitos que le quedaron pues se los recorto. Y así va quedando. Y ya le van quedando aquí las rayitas a los pétalos. Están más formaditos. Ya nomás me falta este. Aquí le damos. Con la tijera sesgadita así del lado. Y ahí va quedando. Miren formado. Y el centrito. Aquí donde le dejé el campito. Pues ahí por ahí por toda la orilla se va haciendo. Se va recortando. Así quedó el bordado. Es bordado tipo felpa. O gamosa. Así queda. Las hojitas pues se las estuve recortando igual que los pétalos. Por ejemplo esta es la última hojita. Esta la estuve metiendo la tijera aquí. Por toda la rayita. Y la estuve recortando hasta formarle la enervadura. Y así queda. Espero y les guste. Nos vemos a la próxima. Bendiciones para todos. Suscríbanse y denle like. Tienes. Y así queda.